La ciudad más caribeña de Cuba es Santiago de Cuba. Santiago es una ciudad de donde nacen todas las tradiciones. Todos los grandes músicos salen de aquí, de Santiago de Cuba. Todos los géneros de la música popular suben de las capas más discriminadas, limitadas y bajas de la sociedad. La vida de nosotros es el tambor. Si no hay comida y salió la conga, voy para la conga. Si por mí fuera todos los días voy a la conga, eso es mi vida. Yo nací dentro del tambor. Las tamboras, ya le hicimos conga. Y como de los principales, la gente la conga, la conga, la conga, la conga. Y ya que la conga. Lo primero de los santiagueros es la conga. Quitarle la conga, la gente aquí quitarle la conga. Dentro de la ciudad, le damos la vuelta a Santiago de Cuba. Sin parar. Le dimos la vuelta. Empezar a las 3 de la tarde y regresar. Ya, arrastrando los pies. Ya, ya. Más de 30.000 personas. Un fenómeno. Lo máximo. Aquí todavía hay gente racista. Yo saludo con ese libro. ¡Niño, diño, diño, mi choco, van a agraer! A veces he ido arrollando en la conga y yo he ido erizado de arriba a abajo. He sentido la vibración en el cuerpo. Cuando la conga viene tradicional, viene con sus pasos fuertes. Yo musicalmente la comparo con una sinfona. Te inspira. Te llena. La inspiración sale del alma. Cuando la conga te encojonas. Que te bajan 2-4 cuadras de ron. Para la pambora sobresalta. Porque yo hago contra el tiempo. Se cayó en la playa de la vida. Para que la gente lo disfrute. Que la gente lo goce. A ver. ¿Qué coño es tu madre quien suelta aquí? ¡Jonio! Porque ya tú sabes cómo ya lo que no entré. ¡Temón! ¡Diablo! La vibración de la conga. Y sudor la gente de la calor. ¡Oh! Se ponen como el león cuando te encerra. Es como su reino. La conga es el reino de esas personas. No dejan tocar. Lo dejen cuidar el orden. ¡Tompá y vete para allá! Yo disqueremos para el venizo. ¡Era policía! Si tú no tienes alma autonomía, ¿por qué yo brinco? Mucho de los espíritus se meten dentro de la constancia. Y se siente con fuerza. Como un guerrero que sale de la manigua. Entonces se emociona y empieza a darle su tambor. ¡Al machete! Los dedos se les revientan, se les parten. Fíjense la mano que parece un cuero que hay mano. ¿De dónde se origina la conga? Los negros, los esclavos. La tumba francesa. Venían emigrando de Haití, pero venían con sus tamboros. La conga tiene historia de cultura y historia en la historia de Cuba. Eso es de negro. El negro era como si fuera un perro. Y toda esa gente sacaban esa bomba y se la sacaban para poderse introducir y para el mundo. General Bandera, Guillermo Moncada y una serie de manbices. Como mi abuelo, que era capitán de la guerra de independencia. ¡Fue madre! ¡Fue madre! Si quitas a esa música de ahí, no se puede contar la historia. A veces yo recuerdo. Esperaron de que la conga pasara. ¡Escupuye! ¡Escupuye! Eso es porque pasó la conga. ¡Pah! 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 ¡Se sentía hecho! Bajaron con ellos, los tiros, los tiros, los cortes y los mocha. La conga es experta para muchas cosas. Santiago de Cuba, industrial en Guillermo Moncada. La conga empezó a tocar y empiezo a cantar y a hacer coro, y la gente empieza a hacer coro. Imagínate, más de 30.000 personas cantando esa cosa. Ya quedó para la historia. La Conga es un fenómeno social de una tribuna de manifestación de la gente, de lo que piensa y lo que cree. No hay trabas, no hay reglas. ¿Cómo podemos obtenernos como vivimos? Mi libertad de expresión es lo que yo siento. Lo convierto entonces en un coro. Por eso es que yo amo tanto la Conga. Ahora bien más nuestra la es la Catmandermal. Está crossing una roca. ¡Está southwestern. ¡Está segura, no hayanda! ¡Está control de la gente! ¡Está control de la gente! ¡Está control de la gente! ¡Gracias!